qué tal chicos bienvenidos al episodio número 9 de modo carrera con el tottenham con los spurs si con el equipo que lleva más de 15 años se ha ganado un pinche título así que estamos de nuevo que no me acuerdo en qué quedamos venga vamos en tercer lugar vamos a entrenar jugadores o que vamos a entrenar jugadores venga aquí entrenamos el equipo bueno lo renovamos este web digamos en el equipo a ver si alguien de casualidad sube o alguien de media no si venga seguimos entrenando aquí el equipo venga nadie sube de media ok y este es por ese esfuerzo físico que venga que no se vio de equipo así que venga vamos a jugar el partido con el lister city y jornada número 23 ya de premier un poquito ni me acordaba en qué jornada íbamos ya vamos a encontrar número 20 digo 23 así que venga estamos en casa y hay que ganar el lister que descendió en la vida real así que venga en el lister ascendió ya fue campeón ya volvió a descender el dos dejan tener salud tiene salud el dos dejan viene bien en bar de nm en el lister a defender chicos hay que defender la mayoría está para el campeón del mundo sí señor y se va al 100 años del todo tejan debemos hacer falta venga venga la de todos atentos venga por eso muy bien yo 10 venga muy bien yo 10 venga le está red y que falta de nosotros de dónde de dónde sacamos falta de acá otra vez llores y mira no más el lister gol gol de el lister city se venía a venir se venía a venir el primer gol del lister el Tottenham anda en las nubes y no juega nada se rica se deja por cruces que ojo cruces y toca para homie son sony sony que pasa para harry que pasa para harry 63 minutos venga perfecto y viene tomas nada barnes perfecto 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 sony perfecto el espacio del coreano gol del coreano no elegió un mensón en un partido de tottenham no se verá por tonta para eso el coreano en una mala salida del partido marricamos el empate 1 a 1 madison venga 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 recupera sony remontada 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 jajaja y eso sigue empatado venga porra jajaja suelta mas venga turco muy bien Venga carasito te cansa suelta más y venga Perisic Y venga Perisic Perisic Goal 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 Venga se termina el partido, remontamos, nos llevamos a 3 puntos con goles, es que fíjense Todo el primer tiempo fue de Leicester Y todo el segundo tiempo fue uno de nosotros Porque Leicester ya no atacó en el segundo tiempo Así que venga Siguiente arriba será el Nottingham Jefa octavo Venga el jugador no está cansado así que venga Está bien Nottingham contra Tottingham Partido de número 24 de la Premier League Venga venga Creo que está Navas y está Keylor Navas Ok Nos sentamos contra un tricampeón de Champions Sigue William Harry Juruseski que pumbón le pone para Sonic Mira el coreano correo no manda al centro Para Juruseski Que atajada de Navas Que atajada de Navas Venga Más que nada Cunyates Centro Nottingham Juris Palo Se usaba el Nottingham Venga que Harry O sea que Harry No no sé Lingard 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 para Lodi Lodi brasileña le pegó Juris A la infanta Juris muy bien Venga Venga Nottingham Lingard Y ojo Nottingham Hey Nottingham puede dar sorpresa Muy bien el Tottenham recuperando el balón Y suena la contra Sonic para Harry Y Harry por favor Por el adiós mío Por el amor de Dios Harry Harry Que vamos para Ah no ese es Harry Ese es Harry 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 Gol De Harry King Si si El perdido El perdido Vuelve El perdido Vuelve No tengo Máximo Grado Del Tottenham Harry King Harry Venga Le agarra Navas Harvey Pita el Harvey Harvey Por favor Harvey Harvey Que esperas Harvey Keylor Despeja Keylor Y El Nottingham Consigue su victoria Su segunda Conceptiva en el video Venga Muy buena Muy buena Venga Venga Maravilloso Oferta Por Por este Pues está bien No tengo ningún problema Por Lengret Que no estamos usando Por el Braga De Portugal Lengret Se va a Portugal Y Siente arriba Se va contra Cristian Palas Venga Tenemos 11 Milloncitos Que no sé Que vamos a hacer Con ellos La verdad Y venga No te jajan Digo No te jajan Tottenham Contra Cristian Palas Parte 1 Vero 25 De la Premier League Venga Muy bien Muy bien Hay que ganar Hay que ganar Venga Venga Porque rueda La pelota Harry Que vamos Barajuru Cantamos el primero Cantamos el primero Minuto 5 Cantamos el primero Oh Que pedo Que pedo No mames WTF Que perro Golazo De Kuruseski Que perro Hijos de su pinche Madre Dejen su Maldito Like Por este Por este Golazo Por este Golazo Mira nomás Pum Que colocación Al ángulo Es que Que colocación Al ángulo Mira Que colocación Pum De zurda Que así Es que Buah Que golazo Viene Cristian 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 Palas No Buenas Barrera de Chumeni Centrool Gol De mateta 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 1 Tottenham 1 Y esto Normalmente Puede comenzar 1 a 1 Cristian Y Nottenham Digo Tottenham Venga Cristian Muy bien Osea Muy bien Cristian Aguantando Y todo el pedo Venga Sonic Pégale Sonic Pégale Sonic Tapado Si Se quita el defensa El portero Ataja 70 minutos Y seguimos empatados Venga No podemos empatar Con Cristian Palas Venga Sonic Manda el centro Salta el portero Sonic La vuelve a correr Goal 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 De Mishuma Goal Del Tottenham Hotspur Que no saber Mishuma La tiene aquí Le pega Entre tantas Personas Y la manda Guardar Si Si Tatehan Dos Cristian Palas Uno Mega Guard Son Ay Kuro Ay Kuro Ay Kuro Tatehan Kuro Ya confirmamos Tercera victoria consecutiva del Tottenham venga Michelle Ward Shumlum Kuru 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 toca 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 para Harry 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 Kane centro cuarto Hatred de Kuru Selsky Hatred de Kuru Selsky Hatred del sueco Hatred del mejor jugador del video Kuru Selsky 3 balas 1 y no el ritro no se lo anteo el partido ya esta que mas que acaba y no quiere venga y se acaba el partido 4 golas a 1 el Tottenham maravilloso venga Davison Sánchez tiene una rotura del ligamento cruzado anterior que estará fuera de 15 a 20 semanas Davison Sánchez y oferta de los ángeles y ahora si por Sark está bien Sark estás joven vete a la mele ese no es por siguiente rueda será contra el Manchester United que va tercero así si va si lo van tercero nosotros vamos en segundo no me imagino la calificación si vamos en primero ok vamos segundo ok Manchester United contra Tottenham parte número 26 de la Premier League venga último partido del video venga Ortafort venga perfecto los dos Rafa bravo quien es bravo por favor Casimiro Diego Aladot Shomany Riku para Shomany toca para Jumi cantamos el primer Jumi cantamos el primer oh también al español muy bien venga el Manchester con Bruno Bruno toca para Rafa para Dan casi todo el Manchester de arriba increíble vean esa forma Malasia viene Malasia buena barrera del Tottenham ya se van a la contra y ahora se van a la contra Kuroceski suena la contra para Sonic Sonic corre que corre solo 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 no no del Tottenham o Sport descolgada del Tottenham que aprovecha muy bien Tenhan sube a todos el equipo sube hasta arriba todos y la recupera del Tottenham contragolpe perfecto el Tottenham uno el Sol y una de cero el Sol y una de cero no está atacando el Manchester está desaparecido últimamente los partidos el Manchester está desaparecido Anthony muy bien Harry muy bien metiendo el cuerpo con agresividad muy bien ganando Harry toca para Perisic y Perisic centro segundo palo gol 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 el Tottenham el Tottenham el Tottenham el Tottenham el Tottenham si contra el rey centro que la zona baja la baja la baja la manda a guardar dos a cero el Tottenham cincuenta minutos venga el Manchester no sabe Tenhan ya perdió totalmente el equipo empezó bien a Premier pero ya está perdido totalmente Malasia Anthony se va a quedar a 8 puntos el segundo luego el Manchester un área Kurozeski uy que pase para Sonic esto es goleada esto es goleada esto es goleada gol de Kurozeski y esto ya es goleada y acabamos de confirmar que el Tottenham se va a llevar los 3 puntos el día de hoy al menos que pase una loquera Bruno Fernández Casimiro Martial Bruno Fernández Martial muy bien Kurozeski toca para Porro y Porro que ya está cansado Porro dice tranquilo ya hay que tocar hay que tocar dice porro tranquilo ya no me la pases por favor Sar Casimiro Rafa Varane Bravo voy a Kurozeski para Sonic Perisic y viene Perisic y Perisic la acuerda punto penal doble de Kurozeski y creo que doble de asistencia para Perisic y doble de Kurozeski Kurozeski andan super buena onda Kurozeski que le dieron le dieron yo cambiaron por Harry Kane venga 4 a 0 ya yo me need nada Casimiro Eriksen Lissandra Martínez Guardiol otro Kurovata que están en el equipo Guardiol y finaliza el partido el Tottenham golea 4 goles a 0 sinceramente no más hay un no más fue un equipo en el campo el mercado de fichas que cerrará en una semana y venga si quieren déjame en la caja de comentarios que fichas que hagamos para el siguiente episodio y venga siguiente episodio que sería contra Raffles en la F Cup venga vamos en el segundo lugar a 5 puntos del Chelsea que va en primer lugar con 58 como les digo a 8 del Manchester United cuarto Valdiver y quinto el Manchester City venga goleador de la Premier es Sonic y Kurocesi con 13 y 12 goles guau que locura de que locura de torneo de Kuroison venga estamos en Champions no ya estamos en Champions y recibimos al Bayern guau que locura de episodio si vienen en los siguientes episodios pero por ya ni modo chicos creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy ya saben que se toó mucho no olviden dejar su like suscríbete si no lo ha hecho que eso es solamente gratis chicos y en nada más que decir nos vemos hasta el próximo video hasta la próxima adiós chau